Bueno, en esta oportunidad estamos recibiendo el segundo bloque de camionetas que teníamos ya para renovación desde el año pasado. También se han adicionado cinco camionetas más que por un tema de kilometraje y antigüedad se están sumando a la flota de supervisión. Bueno, la renovación de esta flota es para reforzar un poco la supervisión y la eficiencia de llegar a todos los campos que nosotros tenemos actualmente. Son 18 las camionetas en este primer bloque, se va a sumar un segundo bloque en el segundo semestre del año. Bueno, hoy día, con la bendición del señor, tenemos ocho camionetas. Cuatro camionetas son 4x4 y 4x2. Estas camionetas van a ser exclusivamente para la supervisión, para las jefaturas, para el transporte de personal. Bueno, solamente se pide que tenga bastante prudencia en manejar estos vehículos. Estos vehículos exclusivamente para el trabajo de AIXA. ¡Gracias!